Bueno amigos de TV Golf, bienvenidos al reto TV Golf United, recuerden que nos vamos para Las Vegas, ya tenemos fecha 14 al 19 de octubre, ya estamos en las últimas fechas de clasificación, ahí queremos aprovechar a esos amigos de TV Golf, a Don Maynard Lizano, Don Eric Monroe, Don Adolfo Chaberry, que son patrocinadores y que nos apoyan bastante a todos los torneos y a TV Golf, muchísimas gracias, y bueno vamos con los que clasificaron para este reto ya en casi que ya los últimos espacios que nos quedan, y vamos a ver acá a los jugadores. Ahí tenemos a Federico López Jr. jugando con su papá, bueno Federico López también, llevan acompañantes que van con ellos, que no necesariamente están dentro del grupo, pero recuerden que el evento es en parejas, entonces se pueden perfectamente unir con alguna otra persona que no esté calificando directamente dentro del grupo. Bueno y vamos a decirles que recuerden que el formato del torneo es entonces en parejas y se escoge el mejor score neto por hoyo de cada una de las parejas. Bueno, como siempre en todos los torneos de golf, pues está siempre la duda de cómo se está manejando la parte de reglas, recuerden que el golf es de caballero, es un torneo o es un evento donde se parte de un hecho que todo el mundo va a hacer las cosas correctamente, así que la gente de TEDGolf y la gente de Valle del Sol está muy pendiente de que el reglamento se esté cumpliendo, de que los handicaps estén bien, y bueno, por supuesto hay excepciones donde pueden haber scores que se salgan del handicap, pero siempre se hacen los ajustes correspondientes, así que el torneo se ha desarrollado muy bien, han tenido buena participación y deseamos que siga así, invitarlos a ustedes para que sigan los pormenores de este bonito evento. Recuerden que en Santana está Valle del Sol Golf Course, un campo de golf al que usted pueda disfrutar, está abierto al público, así que ustedes pueden hacer sus reservaciones al 2-282-9222, aprendan a jugar golf y disfruten este bonito deporte acá en San José en un excelente campo de golf. Bueno amigos, ahí tenemos acompañantes del otro grupo que era Jimmy Corrales, que ahí si lo ven en pantalla, que jugó con Don Andrea Viaggi, que este grupo, bueno, los acompañó Rafita Calderón ahí, por supuesto, para que estuvieran ahí pendientes y queremos decirles que, bueno, en este caso Jimmy sí clasificó con 63 golpes, hizo el equipo muy bien, se la jugaron muy bien, y queremos informarles que el sábado, pues el equipo que clasificó fue el de Federico Mora y Juan Carlos Ruiz, ellos también van a la final. ¿Cuándo es la final? Bueno, ya ustedes están viendo este programa y ya estamos prácticamente en la final, que es el 8 de junio, 8 de junio ya es la final. Todos los que participaron en los eventos, pues aquí se van a reunir para sacar los ganadores que van a Las Vegas. Recuerden que solo van dos parejas a Las Vegas, pero a través de la agencia de viajes tiene muy buenos paquetes, en los cuales ustedes pueden hacer la consulta, hay unos paquetes súper buenos en hoteles de lujo allá, para que ustedes se den una escapadita a Las Vegas en esas fechas. Bueno, les contamos que no superan los 800 dólares con tiquete aéreo y cuatro noches de hospedaje allá en Las Vegas. Imagínense en eso, ustedes saben que se pueden pegar la paseadita y si ustedes califican y quieren llevar a su pareja, pues también aprovechen y pues se guindan de este tour que está haciendo pues TV Golf. Bueno, entonces recuerden que la agencia de viajes que está pues organizando este tour es Times Square Travel Agency. Con ellos estamos yendo a Las Vegas, con ellos ustedes pueden comprar todos los paquetes. Y aquí tenemos la otra pareja de damas que también está tratando de calificar, Viveca Jebson y Aydin Callahan, ellas también están participando acá en el reto TV Golf United, porque bueno, los premios están muy buenos, ya sabemos van dos con todo pago a Las Vegas, Nevada, a jugar golf por allá, a pasarla muy bien con los viajes que organiza pues United, TV Golf y Times Square Travel Agency también, que entonces les recordamos que ya estamos en la final que va a ser el 8 de junio y cuando nos vamos del 14 al 19 de octubre vamos a estar en Las Vegas. Bueno amigos, si quieres saber más acerca de TV Golf, ver parte de los programas y también seguirnos a través de las lecciones de golf y los tips, usted puede accesar a YouTube, Amigos TV Golf y seguirnos a través de este importante medio. Bueno amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros un programa más de TV Golf, nos vemos la próxima semana, recuerde por Expert TV a las 6 y 30 el domingo, y repetición el sábado también a las 6 y 30. Gracias por ver el video.